Siete comunidades autónomas se han unido en Zaragoza para impulsar un eje ferroviario que una el Mediterráneo con el Cantábrico. Un proyecto que permitirá, por ejemplo, reducir a dos horas el viaje entre Bilbao y la capital aragonesa. Raquel Fuertes, las regiones presentes en este encuentro coinciden en el revulsivo económico que supondrá esta infraestructura para sus territorios. Serán algo más de 750 kilómetros que unirán dos costas españolas. Lo harán por el interior y por primera vez sin pasar por Madrid. Un tren que enlazará Valencia con Cantabria. Servirá para las mercancías y también para los viajeros. De hecho, ellos, los usuarios, viajarán a más de 250 kilómetros por hora. Una velocidad que hoy nos han contado aquí va a permitir reducir y mucho los tiempos de viaje. Y dos ejemplos. Por ejemplo, recorrer todo el corredor costará poco más de cuatro horas. Y el trayecto entre Zaragoza y Teruel lo podremos hacer en una hora. Escenifican 80 años de reivindicaciones. Ocho décadas reclamando un eje ferroviario que una el Mediterráneo con el Cantábrico y que hoy comienza a trazarse sobre el papel. Son los representantes de las siete comunidades por donde discurrirán las vías del tren que unan los 750 kilómetros que le separan. Se trata de un instrumento esencial para cohesionar los territorios. Y especialmente los territorios del interior. Territorios del interior que se conectan con los principales puertos españoles. Los actuales retos económicos nos exigen disponer de un sistema de transporte acorde con el nuevo modelo productivo que queremos impulsar decididamente. Un modelo basado en la sostenibilidad y también en la competitividad. Una infraestructura de futuro que según el ministro de Fomento abrirá un nuevo mapa del ferrocarril. Un eje que busca la cohesión de las comunidades del interior con los puertos marítimos. Y es una imagen, la de hoy, que demuestra que es posible superar diferencias territoriales, que es posible incluso superar siglas de partidos y unirnos para sacar adelante grandes proyectos de país y trabajar conjuntamente por el desarrollo y el bienestar de todos. Pues ahora la palabra, querido ministro, es trenes. 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 Porque Europa limita al sur no con los Pirineos, sino con una barrera de camiones. Y esa es la recomendación. Garantizar el desarrollo económico y social de nuestra comunidad, de nuestras comunidades y de nuestro país. A través de una red transnacional, pero también a través de una red transeuropea. A finales de este año, asegurado José Blanco, habrá estudios, proyectos u obras en todos los tramos del futuro eje ferroviario. Trenes y de altas prestaciones. Ellos son, esta vez, los encargados de unir dos mares, el Mediterráneo y el Cantábrico. Un corredor que comenzó a idearse en 2004 y que figura como uno de los proyectos más ambiciosos del plan estratégico de infraestructuras y transportes 2005-2020. Sobre sus vías circularán viajeros y también mercancías porque enlazará dos de las zonas con mayor potencial económico de la península. Su recorrido comienza en Valencia para adentrarse en Aragón por Teruel. Cruza Zaragoza y se dirige hacia Navarra y hacia La Rioja, dos ramales. Acerca además el País Vasco para terminar en Cantabria. Serán trenes capaces de reducir a la mitad los tiempos de viaje. El este y el norte en menos de cuatro horas, antes más de nueve. Y Aragón también lo notará. Sus conexiones con Valencia, Pamplona, Logroño y Euskadi y por trazado con casi media España se acortan. Precisamente sobre ese corredor ha hablado Chunta aragonesista que considera que sus obras no podrán iniciarse en los próximos años. Ya que dice no hay ninguna partida plurianual en los presupuestos generales del Estado. Lo mismo sucede con otros proyectos como las variantes de la provincia de Teruel o la autovía con Cuenca. Por eso Chunta califica como estafa las inversiones del Estado en Teruel para 2010. Critican también al gobierno aragonés por no haber mejorado las inversiones para Aragón en la negociación de las enmiendas.